En Noticias Locales, hoy en el noticiero, vamos a hablar por supuesto de esa clásica Ruta del Renacimiento que se viene próximamente para el municipio de Sonzón. Regresa nuevamente la Ruta del Renacimiento en Sonzón, la clásica ciclística que reúne deportistas locales, nacionales e internacionales en torno a la actividad física, el reconocimiento del territorio, el paisaje y el turismo. Invito a la comunidad para el 11 de noviembre, está la clásica de la Ruta del Renacimiento que vienen desde Dorada hasta el municipio de Sonzón. Este año van a hacer la carrera así como la estamos planteando, no como los otros años que arrancaban desde Sonzón hasta Dorada. Este año sí va a ser al contrario, donde va a haber una participación más o menos de 200 ciclistas. Son varias categorías, inclusive vienen pues categoría femenina también, ahí van a ser novatos, profesionales y todo, pero solamente van a venir, no vamos a hacer lo que era el circuito como lo hicimos el año anterior, sino que el mismo domingo, el 11, vienen a Sonzón y ya se termina aquí la carrera. Además de la parte deportiva, el componente social, cultural y turístico también será importante en esta competencia. Vemos que el ciclismo en Sonzón ha sido uno de los pioneros y ha sido uno de los que ha empujado mucho lo que es el turismo. Vemos que a Sonzón llega mucho ciclista, solamente a entrenar y a ver nuestros paisajes que son tan hermosos y las competencias también, todos estos municipios de aquí del oriente nos están mirando porque es una carrera que vale la pena, mucho kilometraje y tiene mucha variedad de niveles de la carretera.